pequeñas. Eso fue lo que hemos aprendido, ¿bien? Hasta el momento, ¿bien? A ver, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿bien? Vamos a hacer un pequeño repaso. Por ejemplo, una oración afirmativa, ¿cómo vendría a ser? ¿No? I am, I am, I am a good student, ¿bien? Así es como vendría a ser, I am a good student, ¿bien? Yo soy un buen estudiante, ¿bien? I am a good student, ¿bien? ¿Y cómo sería la pregunta de esta oración? No, perdón, primero, ¿cómo sería el negativo, bien? Nos iba diciendo, ¿no? Entonces hay que añadir el not, nada más tenemos que añadir lo que es el not, ¿bien? Y luego copio todo lo mismo que está aquí, ¿bien? Copio todo lo mismo, tal como está, ¿bien? I am not a good student, yo no soy un buen estudiante, ¿bien? Ahora, ¿cómo sería la pregunta de esta oración? ¿bien? Si está así, por ejemplo, como es aquí, en este caso, la oración está en negativo, ¿no? ¿Cómo sería la pregunta, no? Como estoy diciendo, ¿no? Ustedes, lo único que tienen que hacer en la pregunta es poner el verbo al principio, ¿bien? Vamos a poner el verbo al principio, ¿bien? ¿Qué vendría a ser así, no? I am, luego copiamos el sujeto, I, y en este caso, el complemento, ¿cuál sería el complemento? Vendría a ser esto, eso vendría a ser el complemento, y lo copio tal como está, más un signo de interrogación, así nada más vendría a ser, ¿bien? ¿Y cómo sería su respuesta? ¿No? ¿Cómo vendría a ser su respuesta? Las respuestas solamente vendrían a ser, bueno, si fuese afirmativa, ¿no? ¿No? Yes, you are, sería. Yes, you are. ¿Pero por qué yes, you are? ¿Por qué no yes, I am? ¿No? Es que esta persona está preguntando si es un buen estudiante, ¿no? Es como ustedes, ¿no? Yo soy un buen estudiante, y le está preguntando a otra persona si es o no un buen estudiante, ¿no? Y la otra persona va a responderle, es you are, ¿y eso qué significa? ¿Yes, you are? Simplemente significa sí, nada más, ¿bien? Sí o sí tiene que estar de esta manera, sí o sí tiene que estar, ¿bien? No puedo responder solamente yes, ¿no? No puedo responder de esa manera, cuidado que ustedes, allá en la guía estudiante, yes, no, no así, así no se responde, ¿bien? Entonces respondo yes, you are, ¿qué vendría a ser? ¿Negativo? No, coma, no se responde a la coma, no, you are not. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué? La forma negativa, ¿bien? Estas dos oraciones que ven aquí son oraciones, perdón, son respuestas cortas, ¿bien? Los dos son respuestas cortas, así es como se los denomina, ¿bien? ¿Qué pasaría ahora con las respuestas largas a una oración? ¿No? Así no, pregunta, is she a good student, ¿no? Así vendría a ser, is she a good student, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, el verbo al principio, luego el complemento, perdón, el sujeto, y al último, ¿qué? El complemento, pongo, ¿bien? Nada más así. Respuesta larga, ¿cómo vendría a ser, no? Yes, copio el mismo sujeto, yes, she is, ¿no? Pongo el mismo verbo, yes, she is, ¿qué? Y copio el mismo complemento, tal como está, ¿bien? Yes, she is a good student, nada más así vendría a ser, ¿bien? ¿Y cómo sería el negativo, no? En negativo, no, she, copio el sujeto, is, añado lo que es el not, y copio el mismo complemento, ¿bien? Así nada más vendría a ser, nada más que así, ¿bien? Bueno, señores, ¿alguna duda o preguntas aquí que tengan? Bueno, me parece que no hay preguntas, ¿bien? Bueno, señores, entonces, avancemos con la, con la práctica, ¿bien? A ver, déjenme enviarles un link, listo, ¿bien? Al igual que ayer, ¿bien? Les estoy enviando un link a Classroom, ¿bien? A la mensajería de Classroom. Ahí está, señores, ¿bien? Pueden ingresar, o cualquiera de esos dos, por favor, ingresen, ¿bien? Pongan su nombre, su apellido, y vamos a empezar. Muy bien, yo voy a compartir aquí el examen, ¿qué vamos a realizar ahora? Vamos a ver, por favor, ingresen, ingresen, ingresen. A ver, ¿quiénes ingresaron? Vamos, por favor, señores, ingresen. Ahí está. Muy bien. Muy bien, señores, ahora sí. Empecemos, ¿bien? Ahí está, ahí está. A ver, ¿quiénes ya ingresaron? Vamos con la primera pregunta. Y ahí está, ¿bien? Ahí está el inglés, lo que vamos a hacer hoy día es el verbo to be. ¿Bien? Muy bien. Ahora sí, elige la respuesta correcta. Are you his friend? Muy bien. ¿Cuál sería el señor de la respuesta? Vamos, vamos, vamos. Are you his friend? Vamos, señores, are you his friend? Vamos a ver. Responden, responden. Oh, muy bien, muy bien, muy bien, Pablo, excelente. Diego, ¿qué pasó? Jonathan. Vamos, vamos, respondan, señores, respondan, respondan. Muy bien, señores, a ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? A ver, vayamos, a ver. Aquí está, ¿no? Es la pregunta, elige la respuesta correcta, dice. Muy bien, Diego, excelente, Diego, excelente. Muy bien. ¿Qué dice, no? Elige la respuesta correcta, dice. Are you his friend? Dice. ¿Cuál sería la respuesta? He visto que pusieron la C y la B. Dice que pusieron la C y la B, ¿no? O sea, la C, esto, ¿no? La B, no, he's not. Y también pusieron, yes, I'm, ¿no? ¿Cuál era la respuesta? La respuesta era esta, la E, ¿no? La última, yes, I am. ¿Por qué yes, I am, no? Are you his friend? ¿Qué les dije esta mañana, no? De las preguntas triques. Muy bien. Are you his friend, no? No puede ser yes, they are. No puede ser yes, they are. Muy bien. No puede ser yes, they are. No, no, imposible. Muy bien. Tienen que ver ustedes primero. Are you. Tienen que ver primero el verbo. Luego el sujeto. Aquí está el verbo y el sujeto. Ahora voy a ver el complemento. Es la parte importante. Ver el complemento. ¿Por qué tengo que ver el complemento? El complemento. Muy bien. El complemento es la parte importante. Es donde me va a decirme qué es lo que realmente tengo que responder. Vean aquí, ¿qué dice? Are you his friend? ¿Qué está diciendo? Aquí voy a poner. Es. No. Espera, aquí. Tum, tum. Es tu amiga. Es. Su amiga. Perdón. Es su amiga. Está diciendo. Es su amiga. Está diciendo. Muy bien. Aquí está el verbo y aquí está el complemento. Muy bien. Ahí está el complemento. Lo mismo, ¿no? El complemento. Muy bien. Ahí está el complemento. Ahora quiero que vean el complemento. ¿Es singular? ¿Plural? ¿Qué es? Muy bien. Este caso es lo que tengo que ver. Es singular. ¿No? Porque friend significa solamente amiga. ¿No? ¿Es tu amiga? No. No, perdón. Are you. Exacto. ¿Es tu amiga? No. Aquí falta el tú. ¿No? Aquí falta el tú. ¿Es tu amiga? Está respondiendo. Y después de yes, I am, vendría a ser. Sí, vendría a ser. Muy bien. La respuesta era yes, I am. No puede ser no, he is not, porque me estoy refiriendo a qué, ¿no? A una sola persona. Muy bien. En este caso tiene que ser con you. ¿Qué les dije, no? Si va a estar la pregunta con you, obviamente va a ser con I, ¿no? Pero me tengo que fijarme también en el complemento. Si está en plural, entonces esto va a cambiar de significado. Muy bien. Va a ser con el we, vendría a ser. Muy bien, señores. Muy bien, señores. Vamos. Continuemos entonces. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Continuemos. Continuemos. Muy bien. Vamos. Con la siguiente pregunta, vamos. ¿Qué dice? Escribe la oración completa, pero fíjate bien si necesitas la forma afirmativa o negativa. My brother and engineer. Muy bien. Tienen que completarse, señores, aquí. Muy bien. Muy bien, Eli. Vamos, los demás señores. Completen. ¿Cómo se llama la oración completa? Vamos, 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 señores. Vamos, vamos, a ver. Vamos. Muy bien, Eli. Muy bien. La rapidez. Vamos. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí está, ¿no? Esta es la pregunta. Vamos, vamos, señores. Vamos. Escribe la oración completa, pero fíjate bien si necesitas qué. Si necesitas la forma afirmativa o negativa. Muy bien. Tienen que fijarse muy bien en esa parte. ¿Qué está diciendo? Muy bien, Diego. Muy bien, Eli. Vamos, Jonathan. Pablo. Vamos, vamos. Pablo, Jonathan. Vamos, vamos. Elijan rápido la respuesta. ¿Cuál sería? Muy bien. A ver, veamos. ¿Quiénes hicieron bien? Bueno, Diego y Nelly lo hicieron muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien, señores. Excelente. Vamos, Jonathan y Jimmy. Tienen que serlos rápido. Muy bien. Hay que serlos rápido. Hay que leer y responder y escribir. Muy bien. Hay que serlos rápido. No hay que estar pensando. Muy bien. A ver, ¿qué es aquí? ¿No? Escribe la oración. Escribe la oración completa. Pero fíjate bien si necesita la forma afirmativa o negativa, dice, ¿no? Vean aquí, ¿qué dice? My brother. Mi hermano. ¿No? An engineer. Aquí lo que le faltaba, a ver, alguien me ha sorprendido. Muy bien, Pablo. Muy bien, Pablo. Excelente, Pablo. Excelente. Muy bien. My brother. ¿No? Sujeto y complemento. An engineer. Engineer quiere decir ingeniero, quiere decir, ¿no? Un ingeniero, quiere decir. Ahora necesito el verbo. Aquí lo que necesito es el verbo, ¿no? Necesito el verbo aquí. Muy bien. ¿Qué lo diría? A ver, Diego lo hizo muy bien, Nelly. Pablo también lo hizo muy bien. Excelente, señor. Muy bien, muy bien. Excelente, ¿no? Aquí vendría solamente el is. Nada más. My brother is an engineer. Nada más que así, ¿no? Aquí lo que le faltaba era el verbo to be. Is. Nada más. ¿Muy bien? ¿Por qué is? Porque brother es tercera persona singular. Y, por tanto, utilizó el is. Y brother, como les dijo, ¿no? Es singular. Y, por tanto, utilizó el is. ¿Muy bien? Muy bien, señores. Felicidades, señores. Vamos, vamos. Ya están pescando el hilo. ¿Muy bien? Vamos con el siguiente. Vamos con la pregunta tres. Elige la respuesta correcta de la siguiente pregunta. Muy bien. Vean bien la pregunta. ¿Cómo sería? ¿Cómo había que responder? Wow, Nelly. Vamos, señores. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo sería la respuesta de la siguiente? Señores, vamos, vamos. Vamos a ver cuál era la pregunta. Era esta. Oh, muy bien. Muy bien. Ya están respondiendo varios. Muy bien, Diego. Muy bien, Nelly. Vamos, Jonathan. Pablo. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Muy excelente, Pablo. Vamos, Jonathan. Vamos, Jonathan. Muy bien. Muy bien. Hay que, perdón. Muy bien. Que si no, elige la respuesta correcta de la siguiente pregunta, dice, ¿no? Hay que fijar esta respuesta correcta. Muy bien. ¿Aquí qué le falta? Aquí le falta el verbo, ¿no? ¿Aquí qué le falta? La respuesta le falta. Muy bien. Aquí está la respuesta le falta. Muy bien. Pero ven, aquí está. Tiene que verse esta parte. Está en negativo, por si acaso está. Muy bien. Está en negativo. ¿No? Tiene que ver bien esa parte. Muy bien. Está en negativo. Muy bien. Entonces, por lo tanto, la respuesta tiene que ser negativa. Muy bien. Primero, aquí. ¿Cuál diría aquí? ¿Qué verbo tendría que ir? They are from France, dice, ¿no? From France. De Francia, quiere decir. Muy bien. France, quiere decir Francia. Muy bien. El day. El day siempre va a ir con el verbo are. Sí o sí va a ir con el verbo are. Va a ir. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería entonces? Muy bien. Entonces, pongo aquí primero. Aquí está el are, la a. El is no sería el 2. El 3 menos, bueno, ya el 4 sería a, la d, ¿no? La e también sería are. Muy bien. Entonces, vendría la a, la d y la e. Muy bien. Vendría porque aquí are day tengo que decir. Muy bien. Are day. Entonces, aquí pongo are. Entonces, muy bien. A ver. ¿No? Are, voy a poner. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Are. Are day from France. Muy bien. Ahora, de aquí, la respuesta. ¿Cuál sería? No puede ser la a, ¿no? Is. No, no puede. Eso es ya de locos. ¿No? Uno, ¿por qué? Porque está en negativo. ¿No? Y aquí no puede ser negativo. Aquí está en afirmativo. No, he is. Pero eso está mal. Eso dijimos que no serían porque están mal. La d y la e, ¿no? La e. Are. Muy bien aquí. We aren't. No puede ser we aren't. ¿No? Porque aquí, ¿qué estoy diciendo? ¿Son ellos de Francia? Estoy diciendo. Y la respuesta era, no, nosotros no somos. ¿No? No vendría a ser así, ¿no? Con nosotros. La respuesta era la d. No, they are not. Eso vendría a ser la respuesta. Muy bien. Así vendría a ser la respuesta. No, are they from France. No, they are not. La respuesta era la e. Muy bien, señores. Muy bien, Diego, Nelly, Pablo. Excelente. Vamos con lo siguiente. Vamos, ¿qué dice? Escribe la oración completa, pero fíjate bien si necesitas la forma afirmativa o negativa. The pilot not happy. Muy bien. ¿Cómo sería así de saber? Vamos, ¿cómo sería? Vamos, vamos, señores. Háganlo, háganlo. El 4, ¿cómo vendría el 4? El 4. ¿Cómo vendría el 4? Muy bien, Diego. Excelente, Diego. Vamos, Jonathan, Pablo. Vamos, vamos, vamos. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, señores. Excelente. Muy bien. Excelente. Muy bien, a ver. La respuesta, ¿no? Dice aquí. Escribo la oración completa, pero fíjate la forma afirmativa o negativa, estás diciendo, ¿no? ¿Cuál vendría a ser? Lo mismo, ¿no? Aquí lo que le falta es el verbo. Nada más que el verbo. Muy bien, entonces aquí, ¿qué vendría a ser? ¿Qué es aquí? Pilot, dice, ¿no? Piloto, estás diciendo. The pilot. ¿Qué le voy a poner? El verbo to be is. Así nada más. The pilot is not happy. Así es como vendría a ser. Muy bien. Así nada más, señores. Muy sencillo. Muy bien, Jonathan. Excelente, Jonathan. Vamos. Pablo. Muy bien, Pablo. Excelente. Muy bien, Pablo. Excelente. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué dice? Muy bien. Elige la respuesta correcta de la siguiente pregunta. Muy bien. Ahí está. Susan Fanny. ¿No? Vean muy bien la pregunta. ¿Qué dice? A ver. Vamos. Respondan. Respondan, señores. Mientras yo muestro la pregunta. Ahí está. Muy bien. A ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Jonathan. Jimmy. Vamos, Pablo. Jimmy. Excelente. Excelente. Muy bien, señores. Excelente. Excelente. Muy bien. A ver. Veamos. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien. Jonathan y Pablo. Vamos, Jonathan y Pablo. Muy bien. La respuesta. Muy bien, Pablo. Muy bien, Pablo. A ver, veamos, analicemos. A ver cuál es la respuesta. Aquí está, ¿no? ¿Cuál vendría a ser aquí la respuesta? ¿No? Tiene que ver muy bien esto. Susan Fanny. Muy bien. ¿Cuál vendría a ser, no? Susan es tercera persona. Por lo tanto, necesito los complementos. Perdón, el verbo primero que necesito, ¿no? ¿Cuál sería primero el verbo? ¿Cuál sería? A ver. Esta, ¿no? Sería is, 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 is. ¿No? Y aquí en los cuatro está el is. Por lo tanto, vendría a ser primero aquí el is. No había problema ahí. Ahora, ¿cuál vendría a ser después de esto? Muy bien. No puede ser his not. ¿Por qué no puede ser la B? Y she not nada más. She not. ¿No? No puede ser la B porque ¿qué le falta aquí? No, she not. Aquí le falta el verbo, señores. Muy bien. Y veo que todo el mundo lo ha visto eso. El tercero. ¿No? No, she isn't. Esta era la respuesta correcta. Muy bien. Esta era la respuesta correcta. No, she isn't. Muy bien. Esa era la respuesta correcta. Muy bien. O sea, el C vendría a ser. ¿No? Primero el is. Luego no. She isn't. Así vendría a ser. It is. No, imposible el iris. El ir lo utilizo para cosas y animales. Susan no es una cosa. No es un animal. ¿No? Así vendría a ser. Y veo que todo el mundo lo hizo muy bien. Excelente, señores. Vamos con la siguiente. ¿Qué dice? Escribe la oración completa. Pero fíjate si necesita la forma afirmativa y negativa. The flowers not fresh. Muy bien. ¿Cuál sería? Muy bien, muy bien. Vamos, Jonathan. Vamos, Pablo. Vamos, señores. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Jonathan. Pablo. Vamos. ¿Cuál sería la respuesta? Pablo y Jonathan. Vamos, Pablo y Jonathan. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien. Ahora sí, a ver. Veamos las posibles respuestas. Muy bien. De la misma manera. Esta versión está sumamente fácil, ¿no? ¿Qué le falta aquí? ¿No? Lo que le falta es solamente un verbo. Le falta aquí. Muy bien. ¿Cuál es ese verbo? ¿Qué dice ver aquí? A ver. Diego. Bueno, Diego. Hay que ver bien el sujeto. Hay que ver bien el sujeto. Diego. Muy bien. A ver, Jonathan. Jonathan, de la misma manera. Hay que ver bien el sujeto. Tenemos que ver bien el sujeto, ¿no? Muy bien. A ver, Pablo. Pablo, de la misma manera. Tenemos que ver bien el sujeto, señores. Muy bien, Nelly. Nelly lo hizo excelente. Muy bien. ¿A qué me refiero? A ver, veamos aquí. A ver, this flower, dice, ¿no? ¿Qué estoy diciendo aquí? Estas flores estoy diciendo. Flores. Muy bien. Not fresh. No frescas. Muy bien. Pero vean esta parte aquí. Quiero que vean, quiero que vean esta parte. Muy bien. ¿En qué termina? En una S. ¿Y eso qué significa? ¿No? These flowers, ¿no? Esta, voy a escribir en castellano. Estas flores, ¿no? Flores. No. No. Bueno. ¿Qué verbo vendría ahí? Frescas. No. Estas flores, ¿no? ¿Qué vendría a ser? No son frescas, sería, ¿no? En castellano. No son frescas. Entonces, lo mismo. ¿Por qué me doy cuenta de que no son frescas? ¿Cómo sé de qué utilizo el verbo son? ¿No? ¿De cómo sé de qué utilizo el verbo son? Muy bien. Por esto. Por el sujeto. Vean, aquí dice flores. Está en plural. Y como es en plural, entonces yo sí tengo que utilizar aquí, creo que es el... Are. Oh, my God. Ahí está. ¿No? The flowers are not fresh. Así nada más sería, señores. ¿No? Tienen que darse cuenta, señores. Tienen que ver el sujeto. He visto que hicieron de esta manera. A ver. Y eso está incorrecto. Muy bien. He visto que pusieron, en vez de are, pusieron is. No vendría a ser. A ver. Si fuera así. This flower is not fresh. ¿Qué está diciendo en castellano? Estas flores no es. Estas flores no es frescas. ¿Tiene sentido? No, ¿verdad? No tiene sentido. Muy bien. Por lo tanto, vendría a ser son. Muy bien. En este caso sería are. Are. Así vendría a ser. Muy bien. Muy bien, señores. Excelente. Continuemos con la siguiente. Muy bien. Continuemos con la siguiente. Vamos. Vamos. Elige la respuesta correcta de la siguiente pregunta. Dice. Muy bien. Muy bien. Vamos. Vamos a ver. Bueno, ya lo hicieron Diego, Nelly, Jonathan. Vamos, Pablo. Contigo, Pablo. ¿Cuál vendría a ser la respuesta? ¿Cuál vendría a ser la respuesta? ¿Cuál vendría a ser la respuesta? A ver, aquí yo voy a presentar esto. Ahí está, ¿no? Elige la respuesta correcta de la siguiente pregunta. Dice. You are good student. ¿No? Yes. ¿No? ¿Cuál vendría a ser? A ver. Vamos, Pablo. Vamos, Pablo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, Pablo. Excelente. Muy bien. Muy bien, ¿no? La respuesta vendría a ser la A. ¿No? La A. ¿Por qué la A? Aquí dice, ¿no? Are. ¿A qué vendría a ser lo que ser? El are vendría. ¿No? Are you a good student? ¿Ven? ¿Y cómo sería la respuesta? ¿No? Bueno, a ver, la B. No puede ser la B. ¿Por qué? Por esto. Porque, vean, aquí está en negativo. No puede decir, yes, I am not. ¿Verdad? No puede ser de esa manera. A ver. No puede ser. No puede ser, no, yes, I am not. No, aquí, pero porque, vean, aquí está, aquí está en afirmativo y aquí está en negativo. Eso es ridículo. No vendría a ser eso. El tercero. Am, she is. Esto es ridículo. ¿Por qué? ¿Tú eres un buen estudiante? Está preguntando. Y la respuesta vendría a ser, yes, I am. Yes, I am. Así vendría. ¿Y por qué no vendría a ser la D? Perdón, la última. La E. Si está lo mismo. ¿No? No es lo mismo, señores. Muy bien. Vean. Como acabo de decirles, ¿no? La I, ¿no? El I del inglés sí o sí se va a escribirse con letra mayúscula. Jamás va a ir en la vida con minúscula. Jamás en la vida. Muy bien. Jamás en la vida se va a escribirse con minúscula. Muy bien, señores. Así es como vendría a ser. Entonces la respuesta vendría a ser la A. Muy bien, señores. Excelente. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Qué dice? Escribe la oración completa, pero fíjate bien si necesitas la forma afirmativa o negativa. Muy bien. She interested in history, dice. Muy bien. Vamos, señores. Vamos. Vamos, Pablo. Muy bien. Diego. Nelly. Jonathan. Están. Excelente. Excelente, Pablo. Muy bien, Pablo. Excelente. Ya están dominando. Muy bien. Ya lo han dominado. Muy bien. Ahí está. Esa es la pregunta, ¿no? Ahí está, ¿no? Escribe la oración completa, pero fíjate, ¿no? Si bien, si necesita la forma afirmativa o negativa. Muy bien. Ven aquí. She interested in history. 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 ¿No? Entonces aquí, ¿no? El I. ¿Qué le falta aquí al verbo? El verbo que le falta es aquí el. Nada más, nada menos que el is. Así vendría a ser. She is interested in history. Así nada más, señores. She is interested. Ella está interesada en historia. Muy bien. Nada más. Así vendría, señores. Muy bien. Vamos con la siguiente. Elige la respuesta correcta de la siguiente pregunta. Muy bien. Vamos, señores. A ver. Vamos. Nueve. ¿Qué es la nueve? Oh, muy bien. Eli, Pablo y Diego. Hay que mejorar. Vamos, Jonathan. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien. Ya respondieron todos. A ver. Solamente una persona lo hizo bien. Muy bien. A ver. Veamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? Vamos aquí a ponerlo. A ver. Vamos a analizar. Bien. Ahí está. ¿No? Pum, pum, pum. No. Ahí está. ¿No? Esta era la pregunta. ¿Bien? Esta era la pregunta. Muy bien. ¿Qué es la pregunta? Elige la respuesta correcta de la siguiente pregunta. Bien. Lo que ustedes tienen que hacer es, de esa manera, ¿no? Elegir algo. Muy bien. Solamente una persona lo hizo bien. Muy bien. Ya se sientan corrigiendo algunos otros. Muy bien. A ver. He visto que pusieron la A, la B y la E. La pusieron. Muy bien. La pusieron. La pusieron la A. ¿Esto? Pusieron la B. Y también pusieron la C. Pusieron. Muy bien. No. Perdón. Pusieron también lo que es la E. También pusieron. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Muy bien. A ver. Veamos. ¿Qué está aquí? ¿Qué pronombre está aquí primero? ¿No? Vean sí o sí el pronombre. ¿Aquí qué pronombre está? Está el A. El A. Entonces, como está el A, necesito el pronombre AM. Necesito. Sí o sí te necesito el pronombre AM. Muy bien. AM. Necesito. Oh, vaya. No, no, no. Aquí hay un error, señores. Aquí ha pasado un error. Muy bien. Vamos a cambiar esto por AM. Muy bien. Así es como tenía que ser. Muy bien. Aquí vendría el primero, el verbo E, el AM. Muy bien. Luego, la C, ¿no? La C. Luego dice, no, you are not. ¿No? En este caso, you are not, dice, ¿no? You are not. Así es como vendría a ser. Muy bien. Así es como sería, señores. Muy bien. Am I in first year? ¿Qué está diciendo? Yo estoy en primer año. Está diciendo. Y no, you are not. Está diciendo. Muy bien. Entonces, la respuesta vendría a ser la C. Muy bien, señores. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué dice? Cambia la oración a forma negativa, señores. She is my mother. A ver. Vamos. ¿Qué le avisó? Muy bien, Diego. A ver, Diego. Muy bien, Nelly. Oh, excelente, Jonathan. Con contracción. Excelente. Muy bien, Jonathan. Vamos, Pablo. A ver. Contigo. ¿Cómo sería Pablo? A ver. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? A ver. Cambia la oración a forma negativa, ¿no? She is my mother. ¿Cómo sería negativa? A ver. Vamos. Pablo. No, Pablo. Pablo. Bueno. Hay que leer bien la pregunta, Flavio. ¿Qué dice? Perdón. Pablo. Dice. Cambia la oración a forma negativa. Dice. ¿No? Y ahí está la oración. ¿Cuál es la oración? She is my mother. Muy bien. Ahora, esta oración hay que cambiarlo a negativo. ¿Y cuál vendría a ser? ¿No? ¿Cuál vendría a ser? Muy bien. A ver. Esto, por si acaso, no es pregunta, señores. Esto, ¿no? Es una oración afirmativa. No es pregunta, por si acaso. Es una oración, ¿no? Es una oración afirmativa. ¿No? Es una oración afirmativa. Aquí, perdón. Falta de decirme. Es una oración afirmativa. Muy bien. Ahora, esta oración la tengo que convertir en ¿qué? ¿Qué dice aquí? Cambia la oración a forma negativa, dice. O sea, que tenemos que cambiarlo a negativo. ¿Cómo vendría a ser? He visto que él no ha dicho así, ¿no? Me voy a copiar de nada más esto. Hicieron de esta manera. Muy bien. He visto que él no ha dicho. She is not. Muy bien. He visto que él ha dicho así. Muchos hicieron así. She is not my mother. Un estudiante hizo de esta manera. Y está perfecto. ¿No? She isn't my mother. Está bien. Está bien. Muy bien. Estas dos maneras pueden ser. O también puede haber otra manera. Otra manera puede ser de esta manera. ¿No? She is not my mother. Así. Muy bien. Cualquiera de los tres está bien. Cualquiera de los tres. She is... La primera, ¿no? She is not my mother. Con la sin contracción. El segundo. She isn't my mother. Con la contracción. ¿No? She is not my mother. También con la contracción. Con she is. Muy bien. Muy bien, Pablo. Hay que fijarse muy bien la pregunta, Pablo. Muy bien. Hay que fijarse. Ahora sí está bien, Pablo. Ahora sí está bien. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué dice? Elige la respuesta correcta de la siguiente pregunta. Muy bien. She is fantastic. A football player. Yes. Vamos, Pablo. A ver. ¿Cuál sería? Vamos, Pablo. A ver. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. A, B, C o D. Mientras yo aquí voy a elegir. A ver. Aquí está la pregunta. Dice. Elige la respuesta correcta. Dice. ¿No? De la siguiente pregunta. ¿No? ¿Cuál sería? A ver. A ver. ¿Qué le hicieron bien? Muy bien, Diego. Muy bien, Eli. Muy bien, Jonathan. Vamos a ver contigo, Pablo. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Vamos, Pablo. Vamos. Vamos. ¿Cuál sería la respuesta? Oh, no, Pablo. No, no, no. Muy bien. A ver. Mucha presión me parece que es. A ver. Aquí están calmaditos. Calmaditos. Muy bien. En sí. A ver. La respuesta es sí. Aquí era la letra A. Is. No, porque aquí dice, ¿no? Is a fantastic football player. ¿Qué está diciendo aquí? ¿No? Como es pregunta, está diciendo. Bueno, is he a fantastic football player? Y aquí está el is, ¿no? O la respuesta ahora. Yes. Y la respuesta sería, kiss. Kiss. Así vendría a ser. Muy bien. La respuesta vendría a ser la letra A. Muy bien. No puede ser la B. Esto ya es de ridículos, ¿no? Porque aquí está el R. R nunca puede ir con G. ¿No? La D. Menos la D. ¿No? Un estudiante eligió la D, ¿no? No puede ser la D. No puede ser la Is. Bueno, la Is también al principio. La respuesta. Yes, I am. ¿No? ¿Qué está diciendo? Él es un fantástico jugador de fútbol. Sí, yo soy, ¿no? No vendría a ser así. También es, yes, he is sería la respuesta. Muy bien, señores. Ahora sí, muy bien, Pablo. Ya está corregido. Excelente, Pablo. Vamos con la siguiente. ¿Qué dice? Elige la respuesta correcta de la siguiente pregunta. Are Emma and Simon happy? ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien. Oh, muy bien. Muy excelente, señores. Todo el mundo lo hizo muy bien. Muy bien. Veamos, aquí vamos a mostrar al grupo. Para que todo el mundo lo vea. Aquí está la doce. La pregunta doce. ¿Eh? ¿Qué dice la pregunta? Twelve. A ver, ¿qué dice? ¿Eh? Dice así. A ver. Elige la respuesta correcta de la siguiente pregunta. Are Emma and Simon happy? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que elegir la respuesta correcta, ¿no? La A. ¿Cuál sería? La A no vendría a ser la A, ¿no? Porque aquí, veamos primero. Are, ¿no? Aquí, Emma and Simon, ¿no? Es la clave. ¿No? Y les dije esta mañana. Tienen que sustituir, ¿no? El sustantivo. Sí o sí tienen que sustituirlo. Muy bien. Para respuestas cortas, ¿no? Para respuestas cortas, les dije. Y la respuesta era la D. Muy bien. No, they are not. No, esa era la respuesta. Muy bien. Muy bien, señores. Excelente. La respuesta. No puede ser she is. Yes, she is. Porque aquí me estoy refiriendo a una sola persona. No, he's not. También me refiero a una sola persona. Yes, it is. Me estoy refiriendo a una cosa. Yes, they are not. Esto está incorrecto. La gramática, ¿no? Porque primero está yes, afirmativo, y luego está negando. Eso está mal. La respuesta sería la D. No, they are not. Muy bien. Excelente, señores. Vamos a la siguiente pregunta. Elige la respuesta correcta de la siguiente pregunta. Are you my friends? Dice. Oh, muy bien. Muy bien, Eli, Jonathan, Pablo, Diego, Diego, Diego. Ya, vamos a explicar. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, veamos. ¿Qué pasó? A ver, el número 3. Aquí está el número 3. Vamos a explicar. ¿Qué pasa con el número 3? Muy bien. Veamos. La respuesta del número 3. Elige la respuesta correcta de la siguiente pregunta, ¿no? De esta pregunta tienes que elegir la respuesta correcta. Muy bien. La respuesta correcta. Dice, ¿no? ¿Qué es la pregunta? Are you my friends? Dice. ¿No? Bueno, todo el mundo eligió la letra C. Muy bien. Y esa es la respuesta. Yes. We are your friends. Muy bien. Una persona eligió esta. No puede ser esto, señores. Muy bien. A ver, ¿por qué no puede ser esto? Muy bien. ¿Estaría bien? Escúcheme. ¿Estaría bien esto? Si es que el sujeto, señores. Por eso les dije, ¿no? Fíjense siempre en el sujeto. La clave está, perdón, la clave está en fijarse el complemento. Perdón, señores. El complemento tienen que fijarse. ¿Por qué complemento? Vean aquí. Está una S. ¿No? Lean bien, señores. Muy bien. Bueno, la mayoría lo hizo bien. Solamente un estudiante, bueno, ha elegido esta respuesta. Muy bien. Pero no se dice la respuesta. Muy bien. No. Porque aquí está en plural el complemento. Y por lo tanto no puede ser eso. Are you my friends? ¿Qué es lo que ustedes son mis amigos? Y sí, nosotros somos sus amigos. ¿No? Y también hay que cambiar el my por el you. Les dije, ¿verdad? Esta mañana tienen que cambiar. Solamente esto nada más. Tienen que cambiar. Sí o sí tienen que cambiar. Sí o sí. Por ley tienen que cambiar. Imagínense, a ver. Que yo mantenga aquí sigue el my. Imagínense que yo mantenga aquí. Yes, we are my friends. Sí, nosotros, mis amigos. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Y por lo tanto tengo que cambiar sí o sí. Sí o sí. Y la pregunta está con my, sí o sí tengo que cambiar a your, sí o sí. O si la pregunta está con your, sí o sí tengo que cambiarlo a my. Esa es una pregunta tricky. Muy bien. Muy bien, señores. Pero la mayoría lo hizo bien. Muy bien, muy bien. Está bien. Hay que practicar, sigue. Hay que practicar, sigue. Vamos a seguir practicando. No se preocupen. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué dice? Cambia la oración a forma interrogativa, dice. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Vamos, vamos, Diego. A ver. Muy bien, Nelly. Jonathan. Bueno, hay que practicar. Bueno, Jonathan, no. Muy bien, Pablo. Vamos, Diego. Vamos, Diego. A ver, ¿cuál es la respuesta? Mientras voy a mostrar la. Ahí está. A ver, voy a mostrar la pregunta. Ahí está, ¿no? ¿Qué dice? Cambia la oración. No. A forma interrogativa, dice, ¿no? Esta era la oración que tenemos que cambiarlo a forma interrogativa, ¿no? A ver. Ya. Vamos, Diego. Vamos, Diego. ¿Cuál sería la respuesta, Diego? A ver. Bueno, a ver. Bueno, entonces, a ver. Así sería la respuesta. Vamos a explicar, a ver. Bueno, dos estudiantes lo hicieron muy bien. Excelente. Pero uno lo hizo, bueno. Está bien toda la estructura, pero, a ver. ¿Qué les dije, no? Lo que ustedes tienen que hacer primero, ¿no? Es buscar el verbo. ¿Y cuál es el verbo? El verbo es solamente, es el verbo, señores. Es el verbo. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto vendría a ser Pablo, ¿no? Pablo sería el sujeto. ¿Y cuál es el complemento? ¿Y cuál es el complemento? In the park. Vendría a ser lo que es el complemento. Muy bien. In the park. Vendría a ser el complemento. Ahora, ¿cómo llegué a la pregunta? Pero vean, esta oración es negativa, ¿no? Y ahora, les dije esta mañana. Hoy también les expliqué, ¿no? ¿Cómo tenían que hacerlo? ¿Bien? Lo primero. Tengo que poner sí o sí al principio, el verbo. Entonces, copio el verbo. Is. ¿No? Is. Ahora, copio el sujeto. ¿Qué es el sujeto? Pablo. Y luego, copio el complemento. In the park. Y pongo el signo de interrogación. Así nada más era, señores. Así nada más. Muy bien. Así nada más vendría a ser. Muy bien. Así. Vean. Cuando hay negativo en una oración, el not, el not nunca se pone al principio. Nunca se pone en una pregunta, señores. Muy bien. No se va a ponerse. Muy bien, señores. Así es como vendría a ser, señores. Muy bien. Así es como vendría a ser. Muy bien. Pero la mayoría lo hizo bien. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué dice? Elige la respuesta correcta de la siguiente pregunta. ¿No? A ver. Ahí está. ¿No? Muy bien. Muy bien. Nelly, Nelly, Jonathan, excelente. Nelly, Jonathan y Pablo. Vamos, Diego, contigo. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Vamos, 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 Diego. Vamos, vamos. Mientras aquí yo voy a presentar la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Ahí está. Muy bien. A ver, Diego. Diego, Diego, nos responde. Vamos, Diego. Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. Bueno, todo el mundo lo hizo muy bien, ¿no? Es una pregunta sencilla. ¿Qué dice aquí? Fourteen years old. Fourteen. ¿Qué está diciendo aquí? Catorce años, ¿no? Hasta catorce años. Aquí le falta el sujeto, ¿no? Pero yo, ¿cómo voy a saber cuál es el sujeto? ¿No? La pregunta era esta, ¿no? Pero tenemos una. ¿Qué tenemos? Tenemos esto. Yes, I am. Está. Yes, I am. Esta es la respuesta, ¿no? Yes, I am. Esta es la respuesta. Ahora, tenemos que buscar cuál es la respuesta, ¿no? Esta era la pregunta. Esta era la pregunta. Muy bien. Y esta es nuestra base para poner el sujeto aquí. Muy bien. ¿Y cuál es la respuesta? ¿No? La respuesta de estas cinco, a ver, era exacto. La E. Muy bien. Por aquí. ¿Tú tienes catorce años? Estoy preguntando. ¿No? Así es como sería. Muy bien. Así es como vendría a ser. Muy bien. Así. ¿No? ¿Por qué la E? ¿No? Porque está aquí la respuesta con el I am. Está. Are you fourteen years old? No puede ser, is he, ¿no? Porque si pongo el is he, is he fourteen years old, o sea, tiene sentido. Si pongo el is he fourteen years old, a ver, aquí lo voy a poner. ¿No? Is he fourteen years old? Y después aquí, yes, I am. ¿No? Está mal. ¿Qué está diciendo aquí en esta pregunta? Está diciendo, él tiene catorce años, está diciendo. Y aquí, sí, yo, está diciendo. No tiene sentido. Muy bien. Entonces, la respuesta era, are you. Muy bien. ¿Tú tienes catorce años? Sí. Diez, I am. Así nada más vendría a ser. Muy bien, señores. Vamos con la siguiente. Con la última. ¿Qué dice? A ver, elige la respuesta correcta de la siguiente pregunta. Good students. La respuesta, yes. They are good students. Oh, muy bien, Nelly. Jonathan. Muy bien, Nelly. Jonathan. Bueno, hay que mejorar un poquito más, Pablo. Hay que mejorar. Pero está bien, está bien, está bien, está bien. Muy bien. A ver, veamos. ¿Cuál es la pregunta? A ver. Esta era la pregunta. Muy bien. Aquí no vamos a poner. A ver. Ahí está. A ver, aquí vamos a poner en adelante. No, Pablo. Sigue, 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 sigue. Hay que pensar bien. Hay que pensar. Ahora sí está bien, Pablo. Ahora sí está bien. Muy bien. A ver, veamos. ¿Qué está diciendo aquí? A ver. Elige la respuesta correcta de la siguiente pregunta. Good students, dice. ¿No? Ahí está. Es la respuesta, ¿no? Yes, they are good students. ¿Y cuál será la respuesta? ¿No? Aquí vamos a ver. Vean la respuesta. Aquí está. Esta es la clave. Es sí o sí es la clave. ¿No? Aquí, ¿qué está? Está en plural. Si se dan cuenta. Está en plural. Yes, they are good students. Entonces, ¿cuál será la respuesta? They are good students. No, pues. No puede ser la A, ¿no? No puede ser la A. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí la A, a ver, aquí vamos a poner, a ver. No, aquí está. They are good students, ¿no? They are good students. Bueno, esta lección estaría bien, pero ¿qué pasa aquí al último? Es pregunta. Y como es pregunta, no puedo poner esto, ¿no? No puedo poner eso. La B, aruí, dice, ¿no? Aruí. Eso estaría bien, pero no coincide con la respuesta, ¿no? ¿Nosotros somos buenos estudiantes? ¿No? Sí, ellos son buenos estudiantes, ¿no? No coincide con la respuesta. No coincide. Ahora, ¿esto qué sería aquí? ¿No? Juan. No. Ar, Juan, and, Daniel. Ar, Juan, and, Daniel. Good students. Esa sería la respuesta. Muy bien. Esta sería la respuesta. Muy bien. Esta vendría a ser la respuesta. ¿No? Ar, Juan, and, Daniel. Good students. ¿No? ¿Qué les dije esta mañana? ¿No? Ustedes, el sujeto lo pueden sustituirlo. Si gustan, pueden sustituirlo. Muy bien. No hay problema. Pueden hacerlo. Muy bien. No hay problema. Muy bien. No hay problema. Por lo tanto, está bien. Muy bien, señores. Está bien, por lo tanto. Muy bien, señores. Muy bien. Así, entonces, la respuesta aquí sería a Juan, a Daniel. Muy bien. Así vendría a ser. Muy bien. Lo hicieron muy bien. A ver qué. Muy bien, Eli. Muy bien, Jonathan. Muy bien, Pablo. Muy bien. Es un poquito nada más de lógica a veces el inglés. Muy bien. Bueno, señores. Eso ya es todo por hoy. Bueno, veo que se han unido estudiantes, pero al último. Muy bien, señores. Bueno, señores. Les recomiendo. Gracias.